Música Beba me veo como iluminada Iluminati Es que se me olvidó de cómo usar estas cosas Ay chicas Bueno, este es un vlog de cumpleaños de Beba Ay que bonita Preciosa Ahí vas a poner el audio de Yeah Y el muñequito así como de Cling Y el muñequito con los sobreritos del cumpleaños Como ahora te lo hice Sí Bueno esta gente de verdad me vas a esperar más tiempo Pero ya te respondieron Acabamos de regresar del mercado Compramos frutas y todo eso porque mañana vamos a hacer un picnic De cumpleaños Estamos en cuarentena Tapabocas chicos Árabe Bien Gracias 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 No, no, eso es para tres vidas Por eso te pides Mi culpa Unboxing Bien Primero tenemos el de amaranto Son unas mini azúcar Qué bien Son mínimas Sí, son mínimas Pero los desechos se ven más grandes, ¿verdad? No, no, pero son así Son así Mira, las ingredientes son harina de amaranto, linaza, canela y sin azúcar añadido Lechuga No, no, no Y tenemos frutos rojos señores Ay, qué lindo Los ingredientes son harina de amaranto, linaza, canela, frambuesa, salsa, mora, mora azul, fresa y sin azúcar añadido Una ganga Qué horrible esta vestida, esa señora Ay, no, rojo, hombre Rojo, hombre, lo colomón en la finca Ay, la rana re niña Ay, me van a conocer mucho ¿Esta gasolina te conoció? Mucho, bebé, porque Mi mamá y mis abuelas siempre echan gasolina ahí Y bueno, la otra vez fuimos, mi mamá y yo Me dijo, ay, tú sí estás linda Y yo, ay, gracias El gasolinero El gasolinero Pensaba que era la hermana de mi mamá Las cuadras todos salieron, what the fuck Tienes la pulmeteta, ¿sabes? Ay Aquí están las frutas Y Valeria pidió dos es morir Para compartir Yeah Ay, se me cañó todo Ay, se me cañó todo Bueno, creo que ya terminamos las compras por hoy Sí ¿Te grabaste? No, no grabaste de la farmacia No, me fui a la farmacia porque mi hermano se siente mal Le tengo un poco de pastilla Aquí está Ah, no, esta no Pastilla Aguaje Entonces, nos vemos mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé tu rutina Yo sé tu rutina Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Yo te llamo, pues Yo te tapo con la taza ¿Ah? Yo te tapo con la taza Ah, ok Sí Sí, te pasaste Te amo Yo Buenos días Bueno, sí, me acabo de despertar Ya es 15 de julio Ya tengo 25 Me siento horrible, vieja Y chaval, disculpen Una cara de pana Que desastre Son como las 10 Miren, ayer Mi mamá a las 12 me despertó con un chocolate Y una vela Y una vela Aromática Prendida para que Para que desplore la vela Y bueno, mi prima también Ya me despertó hoy Que me va a hacer el desayuno Y me trajo Mi rutina Que es agua con limón La amo Mal de pana Ay, no, estoy patética Pero disculpenme de pana Pero bueno Les sigo grabando Todo lo que pasó en el día de pana Estoy feliz Ay, no, y de paso Me di una caja Que había pedido hace tiempo De unos jeans Que me regaló uno mi novio Y uno a mi papá Y Mi proteína de acecha fitness O sea, estoy como que Completa para seguir Haciendo mi ejercicio Y todo eso Porque yo quiero subir masa muscular Y entonces estoy demasiado feliz O sea, como que El día de hoy Está súper perfecto Aparte, salió el sol Hoy es pícnico Hoy vamos a hacer picnic Entonces estoy como que feliz Porque ayer estaba, qué sé yo, lloviendo Ok, voy a bajar Hoy estoy grabando ¿Qué? Hola Hola Un placer Un placer feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Beba Titina Hola Hola No, feliz ¿Dónde está la abuela? Y la abuela Ay, María Te pasaste Ay, María Te pasaste Ay, no, chamos, abuela yo también, chamos Ay Ay, no, chamos, abuelo y no chamos Ay, no hombre Abrí mi sprechen Oye, que se me perdió Qué bonita Mira lo que dice ¿Qué dice? Si tu nunca lo intentas, tu nunca sabes Si nunca lo intenta, nunca sabra Ah, nunca sabra Para que lo lees Ay, no, ya no, que venezita No, ya no Ay, no puede ser Ay, que loco Tenemos que preguntarle a ¿Cómo se llama? ¿A Pedro? Las cosas que pedís por internet No te hay nada extra Y ahora este Unboxing de El jean que pedí de Sara Que va a pedir el jean de Sara Y no se como de broma Wow Ay, la vi Que hermoso Que hermoso Que hermoso No me lo imaginé ese también Ese es Está grabando Si, estoy temblando No importa señores Que bello Wow Es tan hermoso Para grandes mañitas Este es uno de los jeans que me compre ¿Está bien? No No sé Me he encontrado para el picnic No, ni almorzado Este es el outfit Me encantó Ahorita estamos picando la piña para el picnic Las niñas todavía no llegan Estoy haciendo estas picsitas de cazabes Que no como gluten, entonces está perfecto Voy a picar unas cebollitas así Tenemos brano, Valeria va a traer kiwi y fresa Y vamos a llevar esta piña para decoración Y bueno Y a que suba ¡Vamos! Felicidad, a Dios le damos gracias Que con la madre está ¿Por qué tardaste tanto? Dani Mira las galletitas y traes unas cositas de cuadritos y tus regalitos ¡Ay, qué rata! ¡Ay, qué rata! ¡Ay, qué rata! Ya llegamos al sitio ¡Ay, qué rata! ¡Ay, qué rata! Chava, qué bello Mira, esto es lo que está atrás de mi casa Ahorita vamos a ver Ya llegamos al mantel ¡Ay, qué rata! ¡Momentos impecable! ¡Tres, dos, uno! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Dale Cuidote, te caes ¡Papapapá! ¡Papapá! Vamos, vamos ¡Ay, qué fuerte! ¡A la vez! ¡Ay, se ve súper lindo! ¡Ay, se ve espectacular! ¡Woo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Junta, verdad, para la foto! así ay no Vendrán, vay, vay Para Youtube Hola mundo Youtube Hola Youtube Quedó buenísima esta Mira, quedó buenísima esta limonada, Rachel Hola La limonada quedó brutal Sí, quedó buena Me echó toda la boca Ah, pensé que era por eso Mira, tomame una foto con Beba para el feed Mira, yo también quiero estar con Beba Echale el chumbo 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 Permiso ya a las compañeras Compañeras Echale el chumbo Echale el chumbo Estas obleas Te recomienda mi querida Sasha Echale el chumbo 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 Ay, que bello Que bello Dime unas palabras, mamá Un video Te amo, te quiero Si es la favorita Si es la favorita Si es la favorita Si es la favorita No, no, no No, no Hola, cámara Se ve Se ve Ay, cositas lindas No, no ¿Quién quiere después? Dale, venga, mañana Ya va Oye Oye Ah, bueno Este es el Este es el Ya, que la cámara está como sucia Que lo habla Que lo habla Que lo habla Ey, ey Es mío, papá Que lo habla Que lo habla Destruye, lo destruye No ha abrigo nada Está abriendo primero Mi, mi, mi Pero, papá Mariela No hay Ay Ay Ay, yo pensaba Ay 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 No te creo Ay 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 Hola, ¿de la leche? Todavía no, todavía no, Rechi Ay, sí Y ¿por qué era la vaina de Baby Shark? Vamos a ver Baby, este es tu regalo provisional Hola, mi amor ¿Ves así? ¿En serio? ¡Sí! ¡Para ti! ¡Ay! ¡Pero es profesional! ¡Champu para que te laves! ¡Mira, toma aquí! ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡Veva, ¿cómo estás? ¡Veva, lo mío es único! ¡Claro que es único! ¡No saliste de mí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, Dios mío! Pero miren, hay unas galletas ahí sin gluten ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya nuestra buena jugadora es... ¡Ah, no! ¡Ay, no! no 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 que no 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 en la noche de tu día todo lleno de alegría en esta fecha nada tu vas a ser junto a mi pene pene uno de felicidad yo por mi parte deseo que no de alegría de alegría de alegría de alegría de alegría a totona y que esa luna de alegría de alegría de alegría un cumpleaños feliz cumpleaños cumpleaños ay ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Ahora! ¿Por qué ven así? ¡Feliz! ¡Ahora, adora! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!